www.feyyaz.com ¡Vinero! ¿Dónde conoce un potrillo de brazo muy fino, de sangre especial? Este nació en Ocajumá ¡Vinero! ¡Vinero! Nadie le pudo ganar Y su dueño muy contento por ser gran amigo Se lo regaló a mi papá Cuando cambiaron de escuadra el hermoso caballo Se volvieron a mirar No imaginaban victorias ni las alegrías Que en cuatro le se van a dar A la cuadrada sinaloense Me llegó la joya La cero uno y cero dos Encontra chucho y lo cuida Y siempre hace un lomón Pero no el yo quita amor ¡Vinero! 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 La cero uno y cero dos ¡Vinero! 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 Cuando venían llegando Luego brincó ensayo Pero se dejó ganar Quería doblar las apuestas Porque de a poquito Mi pan no sabe apostar Su dueño está agradecido Por las otras cuadras Que reten al Zamora Pero a las trescientas varas Le juega la bestia Que retenecen a mi hermano Y que es el resultado Para que ganes el EPR ¡Gracias! 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 Y de a poquito mi pan no sabe apostar Su dueño está agradecido por las otras cuadras Que reten al samurán Pero a unas trescientas varas le juega la bestia Porque él sabe lo que tal Y al seriosita la gente los nervios me quedan Hay que brindarle con champán Con un bote de cerveza, lago de huesque Pues volvimos a ganar Qué bonito es el dinero Más cuando es verde Qué bonito es Culiacón También en Z hasta el fresno por ser tan bonito Se despide el samurán Sí, uno, dos, dos ¡Vamos! 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 ¿Cuál va a ganar? De un caballo muy querido De piedrero es conocido Le cantamos estos versos Ha ganado y ha perdido Pero no pierde su estilo De eso hay que reconocerlo Los ojos conocen su clave Cualmente lleva la llave Y en el lomo alguien sereno ¡Vamos! 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 Hacer. No, 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 no. No, 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 no. Muy fino, de bella estampa, también blanquita una mano. Tiene hilo el papalote, al cien está bien puestote, todos lo verán volando. Por los carriles de Texas, clandestina, por Las Vegas y por Denver y Colorado. No hay enemigos pequeños, aún no les quitan el sueño. No hay enemigos pequeños, aún no les quitan el sueño. En juntas puertas cerradas, solo gente de la cuadra dominó y whisky en la mesa. Mientras jugaban charlaban, de las derrotas pasadas en la revancha y hasta acercan. Y en altavos... ¡Ese de aquel lado! ¡Ese de aquel lado! ¡Ese de aquel lado! ¡Ese de aquel lado! No vino a hacerse carrera tan esperada. La banda daba alegría, entre tanta adrenalina, cervecita bien helada. Seguía la banda macizo, jinete escuadra y alistos a la puerta se arrimaban. Será siempre el consentido. ¡Vamos, Chapo! ¿Quéissentos son los bullpos... aktos, cả... ¡Ahh! ¡Ahh, la verga! ¡Mira en chicanos! ¿Quién es chicanos? ¡Mira en chicanos! ¡Mira el chicanos! ¡Mira y las chicanos! ¡Gracias! En juntas puertas cerradas Solo gente de la cuadra Dominó y whisky en la mesa Mientras jugaban charlaban De las derrotas pasadas En la revancha y hasta acercan Y en altavoz la llamada De una persona apreciada Y allá del paso de Texas Manuel Diapo del Caritas Su presencia se confirma En aquella gran carrera Fue el 25 de enero 2015 va corriendo Un domingo de tardeada En Amigos Fron y Sentir San Antonio vino a hacer Su carrera tan esperada La banda daba alegría Entre tanta adrenalina Cervecita bien helada Seguía la banda macizo Y en esta escuadra ya listos A la puerta se arrimaba Será siempre el consentido No acaricia a Margarito Ganó, pierda la carrera Nada aquí se encuentra escrito Todos pintan favorito Eso dicen las apuestas Cada cuadra muy confiados Del poder de sus caballos Un celular mano en la meta El final muchos lo saben Yo solo voy a contarles Que aquella manita blanca Seguirá dejando huellas 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 ¡Gracias!